Hola y bienvenidos fans del B-Games, hoy estamos aquí en Oldboy, episodio 4, continuando las aventuras de Gedi y Alphonse con nuestro querido búho, cuyo nombre tengo que obligarme a aprender, como se llamaba el búho, lo pone en algún lado, no es verdad, como se llamaba el búho, me acuerdo de Gedi y de Alphonse, pero no acuerdo como me llamaba yo, Otus, 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 Otus el búho, ojo. El continente flotante, la mayor patria de los búhos, las máquinas creadas aquí en las mejores que el mundo ha conocido, la por primera vez nuestra tecnología superaba las capacidades de la propia vida, nada parecía poner freno a las costas que los búhos podían alcanzar, así dice el libro de Noctae. Me pregunto si, si he elegido la senda apropiada. ¿Lo conocías? No, aunque sabe mucho de la historia de los búhos, y parece estar siguiéndonos. ¡Sí tiene algo que ver con el ataque al viento! ¿Y si la próxima vez vamos a por él? Bueno, se puede intentar, pero nuestra tarea más importante es llegar a la última reliquia antes de Monstrum, es verdad. Hostia, cuando se ha hecho de noche, tú. Cuando se ha hecho de noche. Es verdad, tenemos que recuperar la riquilla de los antiguos búhos en el continente perdido antes de que Monstrum se la lleve. Porque es malo. Ah, vale. Muy bien chicos, no soy muy fan de las cuevas oscuras y me han dicho que hay mosquitos carnívoros a montones por la zona. Pero es el único modo de avanzar. Tengo el mosquete listo, maestro Gedi. No es demasiado, pero igual nos brinda cierta claridad. Gracias, Alphonse. Nos apoyaremos con eso. ¿En serio? ¿Tengo que ir iluminando con este cacharro? Joder, lo iluminamos un cagarro, eh. ¿What? ¿No quepo? ¿Estoy recibiendo daño? ¿Por qué? Oye, loco. ¿Se puede saber qué está pasando? Vale, hay mosquitos. Vale, bien. ¿Y qué? O sea, ¿qué hago? Pero que no puedo hacer nada. Pero hombre, amigo. ¿Qué quieres que haga? Ah, espera. Ah, espera. Ah, vale. Me cago en la leche. ¿Y si me da como qué? Ah. Ahora brillo. Ahora brillo. Eso explica muchas cosas. Oye, por favor. Vale, es que no entendía qué estaba pasando. Ay. Yo supongo que se era por... O sea, estaba dando la vuelta, ¿verdad? Ah, vale. Jorín, yo qué sé. Encima también hay rocas cayendo. Uf, qué esco de cueva, eh. Buah, menos mal. Ha sido muy traumático esta experiencia, la verdad. ¿Qué? ¿Y esas cosas se podrán matar o qué? ¿Qué hay con ellas? Así que se pueden matar. Fíjate. Me vas a morir tú. Ah, era el camino de verdad. Vaya. Pero antes me ha parecido ver una cosa igual. A lo mejor... Uy, espera. Así no me muero, tío. Jorín. Basta ya. Oh, por favor. Ah, ahí está. El capitán se regalará cuando vea que aún no le llevemos esta reliquia. Rápido, píllala y vámonos pitando. Vale. ¿Eso es caca de búho lo que hay encima? ¿Qué está pasando? Ah, has hecho algo mal. No sé qué. Me voy de aquí antes de que la pifies por completo. Ah, espera. Espera. Eso será para salir luego, probablemente. Que se está guardada. Corre, Otus. ¿Esto se come? Vaya, veo que no. Esto sí. Esto es un sapo de estos que habla. Con sombrero. Buenas tardes, señor. Ya habíamos visto uno. Es literalmente un sapo que te da las buenas tardes. Sapo con sombrero. Ay, por favor. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Vale, como un camino muy marcado. ¿Eh? No, eso es nuevo. Ah, vale, vale. 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 ¿A cuánto era lo siguiente? ¿A 1500 o así? Quita, hombre. Vale. Hay que seguir a los mosquitos. Vale. Uf. Uf, que suena un montón. Madre de Dios. Qué cuevita, ¿eh? ¿Esto se puede quemar o algo? Ah, que vienen. No tendría que haber atacado. No tendría que haber atacado. Vale. El nido se muere cuando se mueren ellos. Pensaba que el nido, el nido iba aparte. Es que aletó un señor ahí. ¿Quién se murió aquí? Choco, 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 choco. ¡Ah! Me he fijado. Va a la misma velocidad que tú. Anda. Jolín, qué conveniente. Para un montón de tierra. Moverse de esa manera tan poco tectónica. ¡Eh! ¡Uh! Probablemente que haya un secreto de estos de... A ver. Fuck. ¡Oh, oh! Me la liaron. Jolín, que di cuando está en el suelo es completamente... Impasible, ¿eh? No te ayuda ni... Míralo. Ay, mierda. No pensé que fueran a quedar más. ¡Uy! Si me quedaba una bala. O sea, que ya la había recargado. Vale, ya no. ¿O qué? ¿Todavía siete? ¿Ocho? ¡Madre mía, tú! Hay que darle a esto, ¿algo? Vale, ya está. ¿Pero era por aquí? Era por aquí, ¿verdad? O sea, este es el camino, de verdad. Ay, se me ha cerrado. O sea, lo que he abierto antes era solo por matarlos a todos. Pues, muy probablemente. Lo secreto venía atrás. ¿Qué es eso? Ah, vale. ¡Madre mía! ¡Qué burrada! Hay que estar más cerca. Pobre bicho, cuya una inconfunción es morir, ¿no? ¡Uh, espera! Espera, tendremos que llamar al... Ah, vale, que viene otro. Dios, ¿qué ha pasado? Ha pasado un montón de cosas y no he entendido ninguna. ¡Uy! Pobrecito. Asegúrate de que esos patanes no pasan por aquí. Sin problema. ¿Qué vas a pasar por debajo? O sea, por arriba. ¿Qué vas a pasar por aquí? ¡Ja, ja! ¿Qué ha pasado entonces? No... Ah, vale. Te pille. Uy, este tío es nuevo. ¡Madre mía! ¡Ay! No te he visto. ¿No puedo agarrar la fruta? ¡Quita, hombre! ¡Ay! ¡Oh, que me tira! Ah, que es inmune ese. Por favor, que desgraciado. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! para mí. Tira para allá. Algunas iluminadas solo con pasar. Ah, pero hay agua ahí. Ay, ay, ay. Ay, ay. Venga, hombre. Son infinitos. Ay, Dios. Pero eso es que queda algo. Ah, no. No, que de aquí salen. ¿De dónde sacan ellos puertas? O es que ya estaban de ahí. ¿Otra vez? ¡Cobardes, pedazo de cobardes! Pagaréis por lo que habéis hecho. Pagar. ¡Qué mosca le ha picado al de verde! Parece furioso por algún motivo. ¿Qué más da? Tú avísame en cuanto crucen la puerta. No tengo tiempo para más distracciones. ¡Perfecto! All right. Pues, a ver. Vente tú pa' acá. Muere ahí. ¡Ah! ¿En serio? Tiene que estar mucho más pegado. Me gusta el bit de batería que tiene para... Ay. Me cago en... Venga, 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 venga. Hay que... Hay que pillar al... Al bicharro. Claro, pues estos me van a... Me lo van a matar. A ver... A ver... A ver... No han venido. No. No. No, no. No, no. Es este camino Por aquí hemos venido ¿Por dónde ahora entonces? Estoy liado No sé dónde es Ah, espera Por aquí hemos... Claro, esto es la bajada ¿Y por arriba? ¿Por aquí arriba qué? Hemos llegado a ir aquí Ah, por el otro lado entonces No, claro, pero... Ah, espera Es decir, ahora ¿Aquí hay algo? Ah, no Se ha escondido el porque le da la gana Entonces, ahora con este bicho ¿Qué es lo que podemos...? ¿Qué es lo que podemos abrir? Uf, madre mía ¿Algo de aquí? Se ha matado solo No sé si me voy a morir Madre de Dios A ver ¿Qué nos falta? ¿Esta puerta? Porque aquí no hay nada, ¿no? Ah, no, sí, esta Vale, vale, es ahí Vale, pero no hay falta irse tan lejos Aquí hay un pájaro Se había dado la vuelta entera porque no sabía Pero vale, esa aquí ya está Ok ¿Pero son escarabajos o son miniidos? Habrá que traer un... Ah, no Ah, para que no se muere Por cierto, le tengo que devolver el... Es que estaba pensando Algún día se me va a acabar rompiendo el mando Simplemente por pulsar gatillos O sea, algún día tendré que devolver el mando este a Corea Y comprarme uno Pero mientras este fujillo va funcionando Me lo prestó como en primero de bachiller O sea que... Jolín, loco Pesaos Ala Ah, no, queda una Que viene O sea que viene O sea Te soylie Tch critique Tchinto O sea Un 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 Ah vale, no se pueden bajar nunca. ¿Pero eso hasta la mitad o hasta...? Joder, o sea como si está complicado tío. Si, es que... Sabes el mismo problema que yo, ¿no? Jolín, ¿le puedo agarrar esto? Ah vale, jolín, estoy haciendo el idiota. ¡Loco! ¡Por Dios! ¿En serio? ¡Ay! Ya están, no es tan complicado. Dios, dime que el tiempo empieza a pasar algo muy rápido y se muere nuestro querido buito de viejo. ¡No! Lo mismo, no hombre, no. ¡Ay, ay, ay! Es un poco turbio, ¿no? No, en plan, si nos salimos de la oscuridad nos devoran. Así te vale de cerca o como de cerca tenemos que estar de esto. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, vale! ¡Uy! ¡Ah, vale! ¡Ay, mierda! ¡Qué tensión! ¡Ay, no te caigas al agua! Bueno, no me daba igual, ¿no? A lo mejor valía para algo secreto. Loco, 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 loco. Loco, loco, loco. Me va a poner a... Es la misma cueva, pero oscura. ¿Se estoy volviendo? ¿Si no? Sí, vale. ¿Este ahora lo puedo hacer bien o...? Vale, aquí no hace falta... Vale, ya está. Ya hay luz, ya os podéis calmar. Caca de pájaro, ya verás. ¿Por qué? ¿De aquí o por ahí o...? Me entiendo que sí. Ya hay luz por todo el sitio. Ya no hace falta nada de esto. ¿Puedo agarrar esto? Primera noticia. ¡Ah! Puedo hacerle explotar cuando me dé la gana. Hubiese sido muy útil eso. Oye, de verdad. Qué asco de mosquitos, tú. Qué bendito asco. Vale. He hecho combo. Sabía que se podría. Oh, no. Ahí te quedas. Espera, ahí te quedas, Alphonse. Desaparece. Convenientemente. De forma tremendamente conveniente desaparece. Ay, ay, ay. 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 Guau. Y así de pronto. Y saliz. Me parece haber algo ahí. No. Va a haber un superdemonio el fuego. ¿Qué es eso? Qué asco. Son tres visiones. Alphonse. Alphonse. Vaya. Pensaba. Hoy no estoy en mi mejor día de doblaje. Pensaba que podías volver a colarte con los piratas, eh. Incluso has traído amigos. Un búho, nada menos. Es curioso lo rápido que cambias de bando. Veamos si eres capaz de volar. Cuando te corte las alas. Oye. Como le toques una sola pluma a Otus. ¿Sí? Lo vas a lamentar. Ese tipo es la bonda. Pero si es superdive... Superverdín. ¡Tú! Es culpa tuya. Todo lo de adviento. ¡Todo esto! A lo mejor deberías haberte quedado en tu puesto en belly. ¿No, Dirk? Cierra el pico, Twig. Eres tan perdedor como ellos. ¿Eh? No te preocupes, gafitas. No voy a hacerte daño. Sobre todo teniendo a quien lo puede hacer por mí. ¿Eh? Espera. Uy. Parece que lo has despertado. Dirk, ¿pero qué haces? No ha sido divertido, Twig. Pero ya no te necesitamos. ¿Qué? No. Ah, este va a ser mi otro compañero. Qué mal rollo, ¿no? Ay, Dios. Secuencia de arranque iniciada. Directiva a proteger la máquina del ritual. Destruir a todos los intrusos. ¿Lo puedo agarrar al tonto este? No. Fu dean conmigo. ¿El va a estar? Put in. Madre mía, desde luego Lo peor es cuando te estampas contra cosas Y tarda la vida en reaparecer Oye, por Dios Oh, por favor ¿Esto que hay que cogerlo o algo o qué? Lo he destruido ¡Ah! ¡Por favor! No puedo con movimientos tan erráticos Y que encima me mandan a... Pero hombre, loco Vale que me golpees, pero no me mandan a... Desde después una hora de viaje Es que vuelven las pelotillas ¡Uy, por favor! ¿Me he matado? Dime que sí Juego, menos mal Segunda fase No puede ser ¿En serio? ¿Pero de qué vas? ¿Ya está muerto? No me gusta estar en mitad de un rayo Dios ¡Qué horror! ¡Eh! ¡No te muevas! ¡Oh, disparo! ¡Oye! No por Dios ¡Ojo! ¡Qué mal se ha ido! ¿Por qué pasa siempre lo mismo? Ese tipo arácnido No parece especialmente peligroso Si tuviera que apostar Diría que no sabe En qué lío se ha metido Dirk, sin embargo Mi antiguo camarada Nos ha dejado aquí atrapados Con esa cosa La próxima vez que lo veamos Me temo que vamos a tener que Es igual A ver cómo salimos de aquí ¿No se agarra esto? Eh... ¡Ah! Parece que hay un portal aquí o algo Ah, fíjate ¡Magia! Casi no me mata el voz de milagro Porque me había dejado un toque Ha estado apurado Por cierto La reliquia no se sabe nada ¿O qué? ¡Ay, Dios! Hemos viajado en el tiempo ¿Esto es una otra época? O sea, otro sitio esto ¡Hala! ¡Oh, tú! ¿Se acabas de teletransportar? Jolín Ni como si tú no lo hicierais Dos veces por fin Supongo que ahora todos sabemos Qué se siente Aunque Le hemos perdido la pista a Dirk A esta velocidad Llegará a la última reliquia Antes que nosotros Oh no, maestro Greddy Las puertas del continente flotante Actúan como puertas de defensa Seguramente estará atrapado allí Hasta que averigüemos Cómo abrirlas Si reactivamos ese teletransportador Seguramente nos llevará de vuelta A esa sala Ahora, si la memoria no me falla Debe de haber un modo De reactivarlo por aquí Oh, vale Aún así Vámonos corriendo a buscar un camino De vuelta antes de que Dirk llegue la reliquia Ay, si hemos vuelto ¿Verdad? Esto es El pueblo ¿Dónde estamos? ¿What? ¿Esto no me lo puedo llevar o qué? Ah, ya no lo puedo coger Me voy a morir, por cierto ¿Dónde estaba esto? O sea Ah, mira Bienvenido Vamos a contar ese botín Has escogido 1228 monedas de Bukanari Vaya, vaya Esto has hecho todo un aventurero Creo que te has ganado la siguiente sorpresa Solo para aventureros de altos vuelos Contempla, por favor Esto es un horror, eh Tengo un sombrero Es que ahora pasa rápido Es que me da una pereza Poner la voz de esta gente, tío No sé por qué Me da una pereza tremendísima Poner la voz de esta gente Gracias Un sombrero Muy útil Me ha quitado el sombrero verde Madre del amor hermoso ¿Y esto? 1250 Oh, hostia, casi No me puedo quitar los sombreros Es que es una soberbia soplapollez En serio, aquí está el señor bicho este Hola, ¿cómo estás hoy? No se me ha permitido hablar con gente Me gusta como insinúan todos Que los zurran Está muy malo De que cuando te quieras Cuando uno de tus señores Este ahí No te deje Oye, ¿dónde está el cacharro este? Que he cogido ¿Dónde está la familia de estos tontos? Ah, pues vale Aquí está esto Como un golem, ¿no? Ah, ya está Se puede saber a qué viene esta soplapollez Por si querías entregar los dineros No entiendo Era como fácil de prever O sea, esta chorrada no ha valido de nada Pero era arriba ¿Verdad? Bueno, no lo sé No, porque esto es muy arriba Y esto es muy abajo Ah, no Pues sí que sería por ahí Dios, qué puto asco El sombrero y todo De verdad Pues yo estoy muy hater Ole Pero ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Para entregar las monedas y ya está? ¿Para conseguir un sombrero? Pero esto me has tenido que sacar Y me volver a meter a la mazmorra Vale, chicos Parece que este sitio No está solo el monstomorfo ese Perdón, estaba otra cosa ¿Quién sabe lo que podemos encontrarnos? No te preocupes, maestro Gedi Hemos progresado mucho No es así, maestro Otus Jolín, está súper traumita, tío Creo que está en coma de teletransporte Ey, colega Todo saldrá bien, ya verás Siempre estaré contigo Pase lo que pase Sí, por desgracia Imagínate estar Haciendo una paja Y de pronto le das al botón Qué incómodo Venga, en marcha Este lugar no es para gente como vosotros Sobre todo porque aparecerían Detrás del ojo de mis patas O sea que ¿Los búhos tienen Polla retracted? Sí o no, supongo ¿Cómo es la polla a los búhos? Ahora busco en Google imágenes ¿Esto me va a hacer daño? Vale, pues no ¿Qué vas a activar? El golem de... ¡Eh! ¡Otra vez tú! No sé cómo has superado El sistema de defensa Pero... Ay, ¿qué me hago? Pero no vas a hacerte Con la reliquia Antes que yo No parece, ¿no? ¿Qué era rollo combo? Ay, madre Reconozco esa forma de expresarse Es la escritura de los antiguos búhos ¿Es informática? Deja que te lo lea Despejar este continente Ha costado lo suyo Pero al fin podemos Ponernos manos a la obra Las obras del templo Abandonado Han dado sus frutos Y hemos conseguido Que la flora y la fauna local Formen parte de la resolución Del teorema La potenciaremos Y emplearemos Para excavar Los colos autómatas Calculo que dentro De unas décadas de escapaciones Podremos iniciar la construcción Ya está Oye Dios ¡Ay Dios! ¡Qué asco! Son inmunes al disparo este Pero no al otro Ah, no eran inmunes al girito, ¿verdad? ¿Dónde te quedas? Menos mal que tus compadres No son convenientemente Teletransportados Porque si no Uy, de verdad Lo peor es que te mande Tan lejos En plan ¡Oh, por favor! 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 Es que mira Pero mira ese combo ¿Has visto el combo ese? ¡Oh, por favor! 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 Oh, por favor! ¡Oh, 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 por favor! Basta ya No me gustáis Me dais miedo Sois grandes O sea, en plan Me quedaba solo una cosa de estas para Colocar y liberar Mis ancestros o algo así Tenía dos de tres De hecho, no la tengo, ¿no? Creo que eso es lo que pone cero Me falta una tercera Dije, ya mírale dónde está No le he mirado Vale, me suena que a lo mejor está por mí ¡Dios! Ese mono acaba de suicidarse ¡Ah, por favor! Porque tenéis tan poco apego a la vida ¡Ah! 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 Por favor, monos, basta ya ¡Ah! 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 Que me dan miedo ¡Ah, por favor! No sé, ya estoy muerto O sea, hay que hacer algo Esto no lo puedo ni marcar Vale, vale, pues no, es por donde los monos Dios, que es con dos monos Que hay mucho miedo La máquina del ritual comienza a tomar forma No sé si alguien comprende ya el diseño totalmente Pero las pruebas iniciales Han sido un éxito El receptáculo solar está saturado Y estamos extrayendo poder del propio continente Prescindiremos de la máquina del ritual Dentro de unos años, cuando las aliquias estén cargadas Ojalá mi padre hubiera estado aquí para ver esto ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me dan miedo los monos! ¡Basta! En realidad no me dan miedo Pero... No sé, es desgraciado ¡Ah! ¡Es que mira qué paliza! Macacos asquerosos Ahí te suicides en la lava ¡Ay, por favor! ¡Ah! ¡Cállate! Ahí ya está Entonces me he tenido que dejar algo ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Y sigue así un rato Vale, creo que me he dejado algo atrás entonces Me voy a comer uno de esos Aquí ¡Ah! ¡En serio! Oye, de verdad No cojas a Alphonse ¡Me cago en la madre! Nunca debería ser Alphonse La primera opción O sea, tu compañero Nunca debería ser la primera opción Si estás encima de algo Querrás hacer ese algo No agarrar a tu compañero Creo yo Vaya Es que no hay ningún caso En el que le despero Iría a coger a tu compañero Si tienes algo encima A ver, cuidado No voy a llegar ¡Oh! ¿Por qué? ¿What? ¿Por qué? Ah, ahora Vale, esa hay que ¿Por qué? ¿Y los tornillos qué? Ah, que me parió O sea, ¿para qué está esto entonces? O sea, no me los puedo llevar Los dos, pero Ah, sí ¿Esto será secundario o será Será que sí Será obligatorio ¿Qué curioso? Aquí vemos unos cuantos esquemas Junto con un registro Dice El ritual está acabado El mundo ha quedado destruido Bucle reiniciado ¿Que el mundo ha quedado destruido? ¿Eso qué significa? El ritual está acabado El ritual está acabado El mundo ha quedado destruido Bucle reiniciado Está claro que el mundo sigue en pie Me pregunto ¿Qué hacían aquí los búhos? Parece que es la obra de un loco No quiero estar en este lugar De lo más necesario Venga, que hay que hacerse con la reliquia Antes de Diric Y tenemos que largarnos de aquí ¿Será que el mundo explotó? Hoy fue Hoy va No, por favor Lo que faltaba El rey mono ¿En serio? ¿Me ha dejado con él? Súper enfadado además ¿Pero dónde ha salido este rey mono? No, por favor Ahora van a ser dos Vaya, la primera vez que le echas Disparos se suelta Vaya ¡Oh, qué asco el mono! Monos tenían que ser ¿Cuántos hay? Hay seis Tampoco hay tanto Soltará uno, dos y tres Y luego saldrá él A lo mejor él no lucha Hay que estar atento A ver si tiro una de abajo ¡Eh! ¿No se ha caído? ¿Por qué? Ah, vale Porque estaba muy a la... Me ha cogido Y me ha tirado Ah, o sea que te coge y te tira Pero me cago en la madre Que me parió Putos monos Y tengo que comerme la cinemática Cada vez Putos monos de los cojones A ellos putos suicidéis Tengo que comerme la cinemática Cada vez O sea, son seis rondas De monos Madre mía Que tienen un montón de vida Amigo Compañero Compadre Camarada Que salen de todos lados Oh, le he dado a los tres Mierdas Ahora estoy sin balas O sea, te cogen de verdad Te puedes soltar, pero Que ando rondas Ah, ah, ah No, 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 no Suéltame No tienen reparo en suicidarse, pero Por su rey No, no, no Claro, pero es que también Me quitan vida No No me lo puedo creer Lo tenía ya hecho Puedo coger una de estas Y bajarla Sí A mí tira este Tampoco cambia mucho Que no le pueden darme Más asco Ni apuesta Estos bichos No Claro Ahora le voy a estar dando A la mierda a esta Porque Otus es tonto O sea, Gredi Ay, tonto Ah, ah, ah No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero que injusto Ay, por favor Que no puedo En serio Mira mi vida otra vez Estoy muerto Me parece Tremendamente Injusto Esto, eh O sea Que te agarran Y no puedes hacer nada Ay, de verdad Que putas Y vasco De monos ¿Qué hago? Me quedo aquí Para que se suiciden O sea, es que no va a funcionar Si me quedo aquí Se tira el alaballo solo ¿Verdad? Ojo, eh Quizá hayamos dado Como una solución Claro, no O sea Oye, de verdad Es que si te dan una vez Te dan todas Es que mira Cuánta vida quitan Loco Por favor O sea ¿Tú te crees Que quiten tanto? Que es una barbarie Bendito cáncer de monos Te lo juro Es que no puedo, eh Ah, claro Perfecto No, si ya O sea Al menos Si te quedas aquí El primero se cae Ah, por abajo Ah, tontos El primero se cae Y al segundo Le puedes pegar un tiro Entonces ya te quitas Dos de encima Oh, Dios Qué combazo aquí, eh Uh, combo Que hay otro mono más grande O qué le pasa O sea, que le pasa Que le pasa a la cola Bendito desgracio Bueno, ¿por qué tiene que seguir habiendo monos? Que no lo entiendo ¿Qué hago aquí otra vez? ¿Qué hago aquí otra vez? Ah, vale Que se había bajado esto Ahora hay que subir Ahora hay que subir Como se pongan a caer monos O sea, ya he muerto Yo qué sé, tío ¿Cómo se pongan a caer monos? O sea, la reliquia Se ha ido al Al trueste Ah No Prohibido Que no Que no, que no, que no, que no, que no ¿Y si dejo aquí de jugar Se me guarda? Bueno, vamos a suponer que sí Ala, lo voy a dejar aquí Estoy muy cansado Llevo una hora Y me están llamando Un saludo y hasta la próxima Adiós Qué esco de monos